Cuando te vi por primera vez Nunca pensé que una chica como tú se fijaría en mí Porque a mí estas cosas no me suelen pasar Acostumbrarme a estar con alguien tan fluido y compartir Y cuando te besé en aquí esquina Después de la tocada y de la fiesta Tomando una cerveza me quedé paralizado Y después de una sonrisa te alejabas ya de mí Dime si no fue de borrachos Si me mira salir y si te pone loquita Que no sabe lo que te está pasando Dime si no fue de borrachos Si me mira salir y si te pone loquita Que no sabe lo que te está pasando Cuando te vi por segunda vez Nunca pensé que de ti me enamoraría Porque a ti estas cosas no te suelen importar Estar conmigo no es lo tuyo Es estar con alguien más Cuando te besé en aquella esquina Después de la tocada y de la fiesta Tomando una cerveza me quedé paralizado Y después de una sonrisa te alejabas ya de mí Dime si no fue de borrachos Si me mira salir y si te pone loquita Que no sabe lo que te está pasando Dime si no fue de borrachos Si me mira salir y si te pone loquita Que no sabe lo que te está pasando Dime si no fue de borrachos Dime si no fue de borrachos Si me mira salir y si te pone loquita Que no sabe lo que te está pasando Dime si no fue de borrachos Si me mira salir y si te pone loquita Que no sabe lo que te está pasando Dime si no fue de borrachos Dime si no fue de borrachos Si me mira salir y si te pone loquita Que no sabe lo que te está pasando Dime si no fue de borracho, si me mira salir y si te pone loquita que no sabe lo que te está pasando Dime si te pone loquita que no sabe lo que te está pasando